Mira, con respecto a seguir de besa, puede ser si, cuando encuentren a Mo, el padre. Recordemos que en el post-game de Pokémon Sol y Luna, hay un evento que se realiza 30 días después de que terminan esta partida. Que es de que Xamina se encuentra con su marido perdido, pero él no la reconoce. Está arriba de la memoria. Y está claro, también verán esta ley en esta reunión. Eso pues, todavía falta que aparezca en el anime. Sí, papo, o sea, perdóname que diga este... La verdad es que me dieron un golpe bajo justo cuando estabas explicando, me mandaron un super chat y salió la voz de Lana y ya sabes cómo va mi... Dígame si me equivoco, pero es la realidad. Mira, yo sobre el tema de Lili quiero saber, yo estoy de acuerdo de algo. Lili oficialmente ya regresó, o sea... O sea, el hecho de que no haya interactuado con H no significa que haya regresado. O sea, si ha regresado en el anime, apareció en el capítulo 37.